¡Hola amigos! ¿Cómo están? Bienvenidos al canal. Hoy nos encontramos en la Casa de la Música en la Havana, Cuba y vamos a explorar este lugar. La Casa de la Música se encuentra en el corazón de la Havana, exactamente en la calle 20, entre 35 y 37. Este lugar ofrece una variedad de música, señores, y esto es solo para expertos. Si te gusta bailar salsa, son y hasta jazz y disfrutar de una música tradicional, este lugar y este video es definitivamente para ti. Si deseas vivir una experiencia diferente de lo que es la vida nocturna cubana, entonces tienes que dirigirte a este lugar. El costo de la entrada siempre va a variar dependiendo de la noche y el espectáculo que esté programado, pero generalmente pagas entre 10 y 30 pesos cubanos. Ten en cuenta que los precios pueden ser muy altos en noches especiales o para actuaciones de artistas conocidos. Este día había una orquesta, entonces sí pagamos un precio un poquito más alto, pero valió definitivamente la pena. Ver estas personas bailando salsa al estilo profesional, tradicional, antiguo, así también como son, es una experiencia única que tienen que vivirla y experimentarla. Definitivamente no se van a arrepentir. La Casa de la Música tiene una historia fascinante porque fue inaugurada desde 1989, imagínense eso. Y es conocida como un lugar dedicado a promover y preservar la música cubana, especialmente la música tradicional y el son cubano. Si usted sabe de salsa, usted va a saber definitivamente de lo que yo le estoy hablando. Yo soy salsera, a mí me encanta la salsa, la llevo en las venas y lo aprendí de mis padres. Mis padres les encanta bailar salsa, escuchar salsa y buena música. Entonces de ahí traigo yo esa vena y ir a este lugar y disfrutar de este ambiente tan animado, vibrante. Tienes la oportunidad de interactuar con los locales, con personas ya de edad mayor que van a disfrutar del lugar. Que realmente se entran a la pista de baile y la llenan. Nunca vi esa pista de baile en el tiempo que duré ahí, que fue aproximadamente unas cuatro horas, vacío. Si están en La Habana, tienen que al menos tomar una noche para ir a experimentar esta joya cultural que te ofrece este lugar. Yo personalmente les recomiendo que agreguen este lugar a su lista de lugares para explorar, ya que no se van a arrepentir y se van a acordar de mí. Miren ahí quién está dando pasos de salsa. Ahí ya estaba la música en vivo. El lugar es definitivamente un lugar para todo público. Puedes ver personas jóvenes, mayores y muy mayores. Personas de entre 80 años bailando salsa. Como si fuera noche y eso que nosotros llegamos a las 12 am y no sé a qué hora, definitivamente no tengo idea a qué hora salimos ni a qué hora cierran. La atmósfera y la buena vibra que se respira en ese lugar, mi gente, no tiene explicación. La interacción con los locales, la manera en cómo todo el mundo baila, fluye, se divierte, la está pasando lindo, está viviendo el momento, no tiene comparación. Se los digo, tienen que visitar este lugar y no voy a cansar de repetírselo. En cuanto a la vestimenta, traten de ir cómodos, relájense, disfruten el momento. Es un buen lugar para, si has tomado anteriormente clases de salsa o quieres aprender a bailar salsa, practicar con algunos locales. ¿Por qué no? Nunca se limiten y nada, espero que puedan visitar el lugar. Denme sus comentarios, sus opiniones y si han visitado este lugar, cuéntenme acerca de su experiencia, por favor. No olviden suscribirse al canal, darle like, compartir, comentar y nos vemos en la próxima. Bye!